Este es un lugar de mucha devoción para los segovianos. No pocas chicas de Segovia se llaman Fuencisla. Y aquí se celebran bodas y otros racontes. ...tras la contrarreloj de ayer, ni mucho menos. Hoy hemos vivido una más que emotiva etapa de belleza singular, en la que a escasos kilómetros del final, llegó a planear la sombra de la tragedia sobre Pedro Delgado, merced a una hermosa lección de punto honor, de vergüenza deportiva de este bravo ciclista colombiano, que se llama Fabio Parra, y que hoy, junto con todo su equipo y dirección técnica, merece los elogios más encendidos que brindárseles pueda. Vamos a ver si podemos condensar en los próximos minutos lo que ha sido, a nuestro juicio, la mejor etapa de la Vuelta 89 y posiblemente la mejor de los últimos años de la Ronda Española, solamente comparable a la que protagonizó el propio Perico Delgado por estos mismos pagos hace cuatro años. La etapa que comenzó en Collado Villalba a las 12 menos cuarto de la mañana fue seguida con atención por el ministro del Interior, señor Corcuera, al que acompañaba el secretario para la Seguridad del Estado, señor Rodríguez Colorado, y a fe que hoy han vivido de lleno toda la emoción del ciclismo, en esta etapa que comenzó adquiriendo una mayor consistencia en el extranjero. En esta oportunidad, en esta edición número 44 de la Vuelta Ciclista de España, una red de emisoras norteamericanas con sede inicial en Nueva York ha venido a cubrir el evento deportivo. Gerardo Reyes es el responsable de este grupo. ¿Cuántos sois? A las 12 menos 10 de la mañana se cortaba la cinta de salida. El señor Corcuera y el señor Rodríguez Colorado, con don Enrique Franco y don Felipe Trápaga. 148 corredores tomaron la salida. No lo hizo el soviético islamine, aquejado de una fuerte gastritis. Como siempre, tiempo para la conversación. Y ahí tienen a dos buenos enemigos, dos buenos amigos fuera de la carrera y dos auténticos, dos colosos adversarios dentro de ella. Y hoy lo iban a demostrar. Estos dos hombres iban a protagonizar una de las gestas deportivas más interesantes vividas últimamente. Como siempre, el comienzo es suave, de rodar tranquilo, da tiempo incluso para las bromas. Da tiempo para las felicitaciones, como en este caso los doctores que siguen la vuelta, el doctor Irigoyen, que se incorporó hoy, juntamente con el doctor Astorqui, felicitan a Marino Lejarreta en su cumpleaños. Y ahí ven, luciendo la insignia con que fue obsequiado hoy de Televisión Española, con orgullo, Erwin Nick Boer, este bravo y simpático mocetón del Caja Rural. Pasamos ya muy cerca de Castillo del Manzanares el Real, continúa la marcha pausada, tranquila, del pelotón. Da tiempo a reparar una ligera avería sufrida en la bicicleta de Álvaro Pino. Cuando se produce el primer salto de la jornada, es Roberto Torres, el que lo intenta. Estamos cerca del kilómetro 22. 800 metros más adelante se encuentra la meta volante de Soto del Real. Roberto Torres, por delante de Jordán y de Camargo, cruzan bajo la cinta. La escapada ahora la va a protagonizar aprovechando el tirón Santiago Portillo. Llegará a alcanzar 15 segundos de ventaja. Estamos en el kilómetro 27. Sobre un pelotón que, sabiendo el trabajo que le queda por delante, ni se mueve. Se inicia la subida al alto de la Morcuera, el primer puerto de montaña de la etapa, de primera categoría. Y enseguida la escapada de Santiago Portillo va a morir. Un espectador de excepción, Amancio, viendo el esfuerzo de los ciclistas. En las rampas de la Morcuera atacan en primer lugar Martínez Oliver. Ya el Kelme empieza a mover sus peones para acelerar la marcha del pelotón y llevar el cansancio a las piernas de los hombres del Reynold. Y después lo van a hacer Farfán y Moncada. Los colombianos hoy han sido protagonistas destacados de esta etapa de alta montaña. Y ahí está el soviético Ivanov, que va a ser el ángel tutelar de Pedro Delgado en los últimos kilómetros de la etapa. Finalmente se produce uno de los ataques más prolongados que ha habido a lo largo de esta etapa. Es el de Mariano Sánchez, con fuerza. El de Ibi, de Marra. Pasa a Farfán. Y se marcha solo hacia la cima. Bien se puede decir que el ciclista suda a las gota gorda para ganarse el sueldo todos los días. La demostración de Mariano Sánchez es más que palpable. Ahí está el hueco abierto por el corredor del Teca, que va a sacar 14 segundos en el alto a Óscar Vargas, que hará segundo para asegurar su jersey de Rey de la Montaña, y 16 segundos a Ivanov por delante de Pablo Wilches, de Camargo, de Bagot, de Unzaga, de Parra y de Álvaro Pino, y el grupo de Delgado. En el descenso, primer susto para Pedro Delgado, que afortunadamente se queda en eso. Un corte mínimo deja a Parra en el primer grupo y a Pedro en el segundo. Pronto, sin embargo, el pelotón volverá a compactarse. Mariano Sánchez sigue aumentando su ventaja y cruza en solitario por el sprint especial de Santa María del Paular. Adelanta en apenas un minuto a Roberto Torres, que momentáneamente ha dejado la compañía del pelotón en las últimas rampas del descenso del primer puerto de la jornada. El de Ibi ataca las primeras estribaciones de Cotos, con decisión y con firmeza. En realidad, su escapada va a empezar a surtir efectos de manera inmediata. Ahí está este corredor afincado en Ibi, nacido en Huescar, subiendo raudo hacia el Alto de Cotos. Por detrás, se están produciendo ya movimientos cuando Mariano Sánchez se acerca al Alto de Montaña. José Recio y Patriz Esnol, que han saltado del grupo, se unen a Roberto Torres en el ascenso. Es el segundo golpe, anótenlo, del Kelme. Y ahí está el tercero. Omar Hernández, José Salvador Sanchís y Alberto Camargo. Ha empezado la batalla planteada por Carrasco. Omar marca el ritmo de ascenso y, poco más arriba, logra contactar con los fugados. Los seis caminan hacia el Alto, tras los pasos de Mariano Sánchez. Este, mientras tanto, pasa por la cima de Cotos, con una diferencia que no ofrece demasiadas garantías. Tan solo 28 segundos sobre José Salvador Sanchís, Patriz Esnol, Alberto Camargo, Omar Hernández y Roberto Torres, con Recio ligeramente descolgado. El grupo en el que van Pedro Delgado y Fabio Parra está a 1 minuto 35 del ciclista del Teca. Es la confluencia de las provincias de Madrid y Segovia, en el alto del puerto de Navacerrada, que sigue al de Cotos. En el descenso, con velocidades que rondan los 90 kilómetros a la hora, el sexteto de perseguidores enlazan con Mariano Sánchez. Este es el momento del contacto. No obstante, cuando el terreno es favorable para la marcha, la velocidad que alcanza un grupo numeroso es considerable mayor, considerablemente mayor, al estar más repartido el trabajo. Las diferencias empiezan a reducirse. Todavía los Reynolds en cabeza tirando del grupo. Meta volante de Guadarrama, en el kilómetro 95, con victoria de Omar Hernández, que es el más interesado, cumpliendo órdenes en acelerar la marcha del grupo perseguidor para obligar a un mayor trabajo del equipo de Pedro Delgado. Pronto su trabajo va a dar fruto. Pese a que el pelotón, casi un kilómetro más tarde o después que estos hombres, va a ser también habituallado y, por lo tanto, va a reponer las energías gastadas en la dura lucha contra los dos puertos anteriores, se anuncia una baja importante en la escuadra del líder. Julián Gorospe, al límite de sus fuerzas, abandona en este punto de la etapa. Un poco antes del escorial, en las primeras rampas de avantos, se va Omar Hernández, incansable en su esfuerzo por acelerar la carrera. Abre hueco enseguida porque sus compañeros de fuga se ven imposibilitados para seguir el tren que impone el colombiano. El zorro había descansado ayer y, si ustedes lo recuerdan, ya apuntamos la posibilidad de que ese descanso tuviese hoy un buen aprovechamiento. Avantos, un puerto empinado y que transcurre por una estrecha pista forestal, es testigo de la exhibición del exlíder de la vuelta. Observen con qué soltura ascienden las empinadas rampas el ciclista colombiano. Por detrás, un grupito que comanda Marino Lejarreta, lleva a hombres como Camargo, Guereño, Soccer Boy, etc., que acabarán convirtiéndose en protagonistas de la carrera, como ustedes podrán ver. El pelotón no fuerza la marcha y Pedro aún viaja cómodo, vigilando atento la cabeza, una cabeza que ocupa, en este caso, Jesús Blanco Villar, pero Fabio Parra aún no ha querido abrir la caja de los truenos. Omar lleva una ventaja que empieza a ser significativa cuando se dispone a cruzar por el Alto de Avantos, ante una multitudinaria y entusiasmada afición que aplaude a rabiar la gesta del corredor colombiano. Tras él, a casi minuto y medio, Alberto Camargo y Marino Lejarreta, que han dejado en la subida a Soccer Boy, Martínez, Guereño y Chozas, a los que a su vez sacan más de 45 segundos. Marino parece aún perfectamente entero. Más atrás, el pelotón muy estirado pasa a más de tres minutos después de que haya cruzado Omar Hernández. Pino pincha en el falso llano que, casi sin transición, lleva la carrera hacia el collado de la mina. Murguialdai le cede la rueda y el gallego recupera enseguida su posición en el grupo. No ha tenido suerte hoy con las bicicletas que ha usado Álvaro Pino. Omar va a la conquista de su segundo puerto y tercero de la etapa, el collado de la mina, de segunda categoría. La diferencia que conoce a través del coche auxiliar le anima a proseguir una aventura que, de no ocurrir otras circunstancias que lo obliguen a cambiar de proyecto, empieza a acariciar la idea de anotarse la etapa. En la mina no ha conseguido despegar demasiado a sus dos más cercanos seguidores, pero sí al pelotón que cruzaría cuatro minutos después. Marino Lejarreta y Camargo intercambian posiciones con el colombiano segundo y el vasco en tercera posición. Omar no se lo piensa dos veces para lanzarse a tumba abierta por las rampas que llevan desde el Alto de los Leones al Guadarrama, cerca de 100 kilómetros a la hora, que justifican esa frase hecha, ese tópico de a tumba abierta. Marino y Camargo hacen lo propio, pero no consiguen pese al esfuerzo del caja rural a cortar distancias. Camargo, menos bajador, se deja llevar por Lejarreta a velocidades suicidas que ponen escalofríos en los que le siguen. Por contra y a la altura de Guadarrama van a ser alcanzados por Martínez Guereño, Soccerboy y Chozas, con lo que enfrían los ánimos de Marino a límites que pronto van a tener consecuencias. A la vista del parón de sus perseguidores, Omar Hernández aumenta su diferencia sobre el grupito por encima de los dos minutos en el ascenso al último puerto de la jornada, el Alto de Navacerrada, que pese a su aparente facilidad va a erigirse en el protagonista de la etapa. Su pedalada es firme y segura y se encuentra con potencia suficiente para llegar a Segovia en solitario. Y volvemos atrás, donde empieza a escribirse otra historia. Delgado comienza a sufrir para seguir la rueda de Fabio Parra, que es el que marca el tren. Los gestos de ambos, en estos primeros planos que vamos a ver, son fiel reflejo de las reservas que atesoran el uno y el otro. Fresco Fabio Parra, muy cansado, muy fatigado Pedro Delgado. Primero, ante la sorpresa de Perico, que se ha quedado casi sin equipo en la subida, ataca a Gastón con ánimos de llevarse a Parra a su rueda. Fabio Parra ataca a Perico insistentemente, pero el segoviano aguanta y una y otra vez. Hasta en cuatro ocasiones lo hizo Fabio Parra. Ese trabajo repetido acaba minando las fuerzas de Delgado, que ya no cuenta con ningún equipier. Ivanov va a convertirse en el maná esperado. Poco después de la captura de Marino Lejarreta, se produce el ataque definitivo de Fabio Parra. Ahí está, parece que Gastón le llama y observen ustedes con qué fuerza salta el corredor colombiano. Con un poder sensacional, arranca y se aleja de Perico, que se ve imposibilitado de seguir su rueda por quinta vez. En estos momentos el corredor del grupo 11 Santos Hernández y el soviético Iván Ivanov se convierten en los ángeles tutelares de un Perico que sufre indeciblemente. Un auténtico calvario que duele en el cuerpo y en la moral del segoviano. Ante esta situación la reacción del director del Kelme es inmediata. Carrasco ordena a Omar que baje el pistón en cuanto pase por el alto, para esperar a Parra y colaborar con él en hacer mayor el hueco. Parra, como una auténtica moto, adelanta a Súker Boy y a Martínez Gereño. Tan solo tiene por delante a Camargo y a Omar, dos compatriotas que a buen seguro van a colaborar en su asalto al jersey amarillo. Más atrás, Pedro no tiene más remedio que dejarse llevar por la providencial rueda de Ivano. Vargas, Farfán y Gastón son testigos privilegiados del sufrimiento de Delgado. Por el alto primero Omar, después Camargo y muy cerca ya Fabio Parra. Omar pincha en el descenso y es reparado inmediatamente. Rafa Carrasco con rapidez aprovecha para aprovisionar a su pupilo y para darle unas últimas instrucciones. Omar espera la llegada de Parra y se ve obligado a renunciar a la victoria en la etapa que ya tenía al alcance de la Emano. Hay que obedecer las órdenes de Carrasco, al que parece pedir explicaciones el corredor de Bogotá. Cuando los tres se reúnen, empiezan una enconada lucha contra el reloj que les lleva, en un momento determinado, a tener una renta de 58 segundos, suficientes para que Parra se enfunde el jersey amarillo. La angustia prende en la meta de Segovia. Pedro vuelve a tener la suerte de cara. A Iván Ivanov se le une Zuckerbo y Santos Hernández y John Zaga, que le arrastran en un descenso vertiginoso. Con el propio Pedro luchando a brazo partido por su liderazgo, consiguen ir rebajando las distancias segundo a segundo. Una angustia que millones de españoles han podido seguir paso a paso a través de la retransmisión que esta tarde ofreció en directo Televisión Española. En meta se vivía con el alma en vilo la titánica lucha de los dos colosos, Parra intentando la victoria y Pedro peleando titánicamente la defensa. Ahora, Camargo se hace con el triunfo de la etapa, por delante de Fabio Parra y de Omar Hernández. Y observen, Omar se para en la misma línea de meta. Consulta su reloj, mide el tiempo, que transcurre entre la llegada de Fabio Parra y la del grupo en el que va Pedro Delgado. Cuando para su cronómetro y ve que no se ha conseguido el objetivo, parece decir que al final ni líder ni etapa. Pedro ha ganado sin duda el aplauso más cerrado, como lo han ganado los dos colombianos por la bella gesta deportiva que nos brindaron. 22 segundos separaron a Pedro Delgado de Fabio Parra. Este es el hombre que ha acariciado el maillot amarillo el penúltimo día de vuelta, Fabio Parra. A muy pocos segundos de ser el líder, pero en definitiva, y una vez concluida esta penúltima etapa, no ha podido ser. ¿Por qué, Fabio? Bueno, yo creo que la etapa del día de hoy era prácticamente la última etapa donde se podía tratar de descontar el tiempo que Pedro me llevaba. Intentamos descontar a dos segundos. No se pudo, pero al final yo creo que Pedro ha sido un gran campeón. De todas formas, la estrategia parece desarrollada a la perfección. Tan solo han fallado unos pocos segundos. Sí, nosotros más o menos teníamos pensado hacer algo similar y las cosas se dieron bastante bien y al final no ganamos, pero creo que en general el equipo que me hizo una buena labor en toda la Vuelta a España. ¿La colaboración con Moncada ha sido total? Sí, yo creo que lo que hizo Alberto Camargo y Omar Hernández, pues ellos trabajaron muy bien y yo creo que fue valioso. Efectivamente, era Camargo. ¿Qué se va a hacer? Sí, no, de todas maneras, como lo dije, Pedro es un gran campeón, es el actual campeón del Tour de France y yo creo que es un gran cabello. Así todo, enhorabuena porque has hecho un carrerón. Gracias. Le ha costado Dios y ayuda a mantener el tipo, pero lo ha conseguido. Fabio Parra, con su extraordinaria clase y su coraje, revaloriza aún más el triunfo casi seguro ahora de Pedro Delgado, que ha pasado hoy las de Caín, poniendo de manifiesto su madera de gran campeón. Y vamos con las clasificaciones. En la etapa, primero Alberto Camargo, 3-09 Vargas, a 3-24 Echave, a 4-28 Pino y a 5 minutos Iván Ivanov.